¿Qué hubo? ¿Soy yo? A ver, espera. Escucha, escúchame, escucha. Se quieren poner a mano, ¿verdad? Pues van a tener que venir al rato al hotel. En la noche. No, pues son mis invitados. Nomás vístanse bien. En serio. Hola, pues. Yo tengo un trabajito. Necesitas juntar varios cabrones, ¿estamos? No, pues. No. Yo tengo un programa. ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué se le ocurrió hacer? Les voy a dar un correctivo, ¿no? Algo para que se enseñen. Para que vean qué pasa cuando alguien desobedece. Revisan los cuartos. Revisan el resto de la propiedad. ¿Pero saben qué, comandante? Yo hice lo mismo. Buenas noches. Tus armas, ¿no? Si fueran tan amables, señores. Pinche chino. Me pusiste un atraco. Aquí los hermanos quieren ver sangre. Y es lo justo, ¿eh? Así que yo les voy a entregar al cabrón que se quebró a su primo. ¿Por qué estás tan seguro que yo voy a aceptar esas condiciones? Ya, ya tiene que entender. Aquí nosotros la crecemos. Usted se encarga de que nadie nos la shingue. Nada más. Y aquí el que manda a su hijo. Sí, no tiene nada. Pero si quieres, mandamos toda la vera. Más ve y dile a tus amigos que no les va a caer feria. Mientras la dana siga llegando, mi lor. Pero en el momento que deje de llegar, voy a ser yo mismo el que te plante una bala en esa cara de sangro. Ahorita lo que va a pasar es que se van a bajar y se van a ir a aquella mesa. Que los vean tomándose un trabo. Porque esto ya se acabó. Se acabó. Vamos. Y una cosa más. De ese santo jefe que... Yo no le ando haciendo favorcillos a nadie. Ahora sí. Ya terminamos. Qué peor, Ramón. Deje que te vistieras bien, cabrón. Eso se me ve bien. Vamos, Ramón. Este hijo de su puta madre tiene que verme a la cara. Vamos. 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 Gracias por ver el video.